Revisemos ahora el nuevo parte médico de la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, presentado este jueves por el secretario de Comunicación Pública, Alfredo Xochimarro. Veamos lo que dice el texto. Indica que la mandataria se encuentra con todos los parámetros vitales dentro de los rangos normales. Esta mañana se realizó una tomografía axial computarizada de cerebro de control, con resultados satisfactorios, dice el comunicado. Pero continúa con estricto control médico por los profesionales del Instituto de Neurociencias y por sus doctores. El próximo informe médico se dará mañana viernes, al mediodía, es lo que se comunica a través de este texto.